Así que comenzamos una vez Corta en el pase Entra en el área El guardanota reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina Centro el punto de penal Sin peligro atrapó el guardameta Van Persie Viene en la pelota Y va por él de larga distancia Va con todo Ese tiro fue a las palomas Se está muriendo de hambre Ojo con esta que puede ser gol El defensa vitó lo peor lo que el portero lo escupió Y ahora Ahora tienen que regresar Se mete al área Bastante fácil esta para el artero Skirtle 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 Skirtle